hola amigos bienvenido nuevamente a otro vídeo más hoy en día pues vamos a enseñarle un poquito como es acá donde estoy en el trabajo pues entonces hoy vamos a darle de comer a dos peces vamos a enseñarle un poco como vean pues acá está acá están los peces espero que les guste el vídeo y este vídeo va especialmente para ustedes saluditos a aquellas personas que nos ven pues vamos a darle la comida voy a sacar la comida de donde los tengo como ven acá pues aquí tengo el donde guardo la comida los voy a abrirlo pues ya como ven acá pues acá está ahorita le vamos a le vamos a sacar pues bueno pues como le estaba comentando que aquí tenemos la comida de los peces pues ya ahorita vamos a sacarlo ahí van a ver como es la que la que van a venir a acá a comer todo pues acá tenemos los peces le voy a tirar un poquito miren la lindura que se ve es una belleza de verdad es como cuando cuando alguien tiene una una crianza de pollo pues así son los peces también de verdad que que bonito se ve así como está si alguien me pregunta este cuáles son los procesos para para tener una crianza de peces pues pues es bastante hay mucho trabajo que hacerle porque estos peces son muy son unos peces que hay que tener cuidado con ellos porque si uno no no hace bien pues capaz de que estos pueden morirse entonces como ven acá pues todas estas son las caídas de agua y pues entonces hay que darle mantenimiento no sólo no sólo la comida no que hay que hay que limpiar los filtros y pues también hay que hay que estar revisando el agua como está está en un nivel normal y pues para que no no la o no queda el agua también así verde pues tenemos al ahorita le voy a enseñar cuál es la que tenemos aquí en la que es una bomba que tenemos adentro que está tirando el agua arriba pero ahí hay una luz que está quemando todo lo las bacterias entonces pues en inglés le dicen jubilee entonces eso es la que quema todo lo todo lo que el agua viene creando ahí se ha ido lo va quemando de una vez y entonces y así es que el agua se va manteniendo así clarita como se ve esto bueno ahorita se ve un poquito un poquito oscuro el agua por porque la verdad ya sólo una vez por semana estoy haciendo la limpieza entonces pues ya cuando hago la limpieza dos veces por semana pues pues también ya se mantiene más claro nada pues y si no no lo hace la limpieza también se ensucia bastante el agua y ya cuesta bastante aclararlo si quiere vamos a verlo lo vamos a enseñar un poquito donde están todos los sistemas los filtros donde llega el agua y donde se hace todos los lavados vamos para allá bueno pues como le estaba diciendo que aquí están los filtros esta es una son tres filtros entonces pues todo eso tiene su sistema como como lavarlo adentro pues al parecer que parece que no es tan difícil pero al no saber el trabajo no es por primera vez la que está haciendo pues es bastante complicado yo me recuerdo cuando yo comencé a este trabajo acá pues yo no sabía nada de esto era bien complicado y pues como ven aquí tiene bastante válvulas en todo eso las válvulas rojas que se ven ahí hay una y dos tres y aquí abajo hay que bastante como ven esto esto es una unas canastillas que toda la basura que jala el agua ahí se detiene en una de estas de estas ahorita la voy a enseñar de cuales de estas ahí es donde sale toda la basura todo lo que cae abajo pues ya viene a salir aquí arriba entonces pues así así es como un sistema de agua o de pozo o de lo que quiera así es el sistema y como ven acá pues voy a enseñar la de en medio es la que le voy a enseñar ahorita es esta esta es la caída la de en medio la que le enseñé entonces pues como ven este es esto pues como ven esta estos son unos 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 líquidos este de de agua oxigenada esto también se utiliza para eso porque se le pone un líquido para que elimine todo la todo lo verde que tiene el agua entonces pues se le pone un líquido que se quede como color morado entonces pues ya después de eso como dos tres cuatro horas ya se le pone esto para que aclara bastante el agua pues entonces vamos para 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 el otro ya le enseñé un donde están una parte ahorita voy a enseñar la otra y también le voy a le voy a llevar la comida esta es otra parte no son los mismos esta es otra caída la voy a tirar la voy a tirar pues así se así se ve todo esto entonces pues la verdad que es una lindura tener una crianza de peces así de colores pues bueno amigos pues hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado y si es que si les haya gustado pues dejen su comentario y y dejan un me gusta y la verdad pues así es así es el como tener una crianza de pescado bueno amigos hasta el próximo video y así es que bendiciones para todos